Vamos a elaborar un típico roscón de reyes, ya que podemos hacerlo tranquilamente en casa sin necesidad de comprarlo. Se realiza como podéis ver con pocos y baratos ingredientes, así que no vamos a demorarnos más y comenzaremos a prepararlo. Empezaremos echando en un vaso 50 mililitros de leche y 50 mililitros de agua. Lo metemos unos segundos en el microondas para templarlo y le añadimos la levadura fresca y lo mezclamos hasta que la tengamos bien disuelta en la leche. En un bol hemos echado 475 gramos de harina normal, hacemos un hueco en el medio y le añadimos el azúcar, 2 huevos, la mantequilla en trozos que tenemos atemperada, el vaso con la mezcla que hicimos, una cucharada de agua de azahar, una pizca de sal y la ralladura de la piel de un limón. Y ahora con todo esto lo que haremos será mezclarlo para integrar bien los ingredientes hasta que obtengamos una masa compacta y la podamos trabajar sobre la encimera amasándola, teniendo en cuenta que es una masa bastante pegajosa y debéis de trabajarla durante unos buenos minutos hasta que obtengamos una masa elástica y compacta. Para comprobarlo cogemos una de las puntas y la estiramos para comprobar el grado de elasticidad que tiene, si al hacerlo no se rompe la masa estará en su punto. Le damos forma redonda girándola sobre sí misma y la dejaremos reposar en un recipiente untado con aceite y tapado hasta que doble su volumen y lo guardaremos en un sitio libre de frío y corrientes. La he tenido entre una hora y media y dos horas y como veis ha doblado considerablemente de tamaño. Ahora presionamos con los dedos para quitar el aire de la masa. La pondremos sobre la encimera y le daremos forma redondeada masajeándola con mimo y girándola sobre sí misma hasta que tengamos formada una bola lo más perfecta posible. Ahora con dos dedos en el centro hacemos un agujero que traspase hasta el final, agrandándolo poco a poco y así coger la masa y la iremos agrandando de esta manera, girándola sobre sí misma hasta que la tengamos lo suficientemente grande. La posamos sobre la encimera y rectificamos procurando que todo el grosor de la masa tenga más o menos el mismo tamaño. Después la traspasamos a la bandeja del horno, la cual hemos puesto papel de hornear y la volvemos a acomodar. Ahora que lo tenemos lo vamos a dejar tapado para que repose y nos doble un poco más la masa. Como veis tras el reposado se ha agrandado el roscón y ahora toca pintarlo y decorarlo. Para eso lo iremos pincelando suavemente con huevo batido por toda la superficie de la masa. Una vez lo tengamos lo decoramos con trozos de fruta confitada la cual vamos repartiendo uniformemente por encima y también le añadiremos azúcar perlada pero si no tenéis podéis echarle como hago yo montoncitos de azúcar la cual hemos mezclado con unas gotas de agua y ahora lo metemos al horno en el centro y lo cocinamos a 170 grados hasta que lo veamos bien doradito. Un saludo y espero que os guste amigos.